¿Mamá? ¿Qué? Tengo hambre. Me hace un huevito. No, 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 Potato. Yo no te voy a hacer nada. Ahorita estoy descansando viendo videos del TikTok. Hace rato te preguntaste si te querías hartar y me dijiste que no. Maña, esa era tuya y la siempre pedí en la tazón hasta que te rompe el fondillo, hombre. Así que si querés comer ahorita, vas a cocinar o si no hay vez que hacer. Pero a mí no me está jodiendo. Está bueno, ahí lo voy a hacer yo. A mí me queda mejor que a usted. Potato, ¿qué estás haciendo? Un huevito. ¿Y en qué cacerola lo estás haciendo? Esta. ¿Cuál cacerola? La roja. ¿Y con qué estás meneando el huevo, Potato? Con una cuchara. ¿De cuáles cucharas? De esas para menear un huevito. ¿De qué es la cuchara, Potato? De hierro. ¿Y la cacerola de qué es? De tefló. ¡Mamá! ¿Qué es la cuchara de qué es la cuchara de hierro? Potato, vos sos pasmado que haces. ¿Cuántas veces te dije ya? Que en mi cacerola de teflón no tenés que usar cuchara de hierro. Tenés que usar de palo semejante animal. Pero es que yo quería hacer un huevito. ¿Qué es la cuchara de aquí? Gracias.